Hola Maga, muy buenos días y claro con todas las reacciones acá en los tribunales federales de Comodoro Pi por esta decisión de la Cámara Federal que le da la razón a los fiscales y a la querella que habían pedido justamente la captura internacional de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de otros miembros del régimen del dictador de Venezuela, Maga. Desde 2014 dice la querella que se vienen cometiendo delitos de lesa humanidad y con muchísimos testimonios recolectados en Venezuela la reacción de Elisa Trota quien me acompaña, miembro del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Elisa, muy buenos días, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. ¿Qué impacto podría tener esta decisión de la justicia argentina? ¿Podría efectivamente Interpol si Nicolás Maduro sale de Venezuela a capturarlo para traerlo a dar explicaciones en nuestro país? Así es, ese es uno de los principales impactos, el impacto que se busca. Por supuesto que para que eso suceda tiene que haber varios pasos. Primero tiene que Interpol tomar nota de este pedido de captura y después, cosa que no es tan sencilla, Nicolás Maduro tiene que pisar el suelo de alguno de los países que adhieran a esta alerta roja. Entonces, el principal impacto de manera inmediata que tiene es que se le reduce la posibilidad a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a todos los jerarcas represores del régimen venezolano de viajar y de pasearse por el mundo con la impunidad que pretenden seguir teniendo. Esto ya no va a suceder así. No sucedió desde el año pasado en relación a Argentina cuando iniciamos esta demanda en el marco de la cumbre de la CELAC, a la que finalmente Maduro decidió no venir y cada vez nuevamente van a ser muchos más los países que ellos no van a poder pisar. ¿Qué importancia tiene esto para todos quienes desde afuera de Venezuela están luchando para la caída de este régimen? Mira, me atrevo a decir que esto tiene una importancia no solo para los que estamos afuera, sino para los que están adentro y para todos aquellos que creemos en la democracia. Este es un hito fundamental, histórico en el proceso que estamos recorriendo en Venezuela, que además se da justamente una semana después de que la misión independiente de hechos sobre Venezuela reportara nuevamente las graves violaciones de derechos humanos de manera sistemática que se llevan adelante en Venezuela. Y esto es básicamente decirles a los venezolanos, la justicia existe. Esa desesperanza que muchas veces los venezolanos hemos sentido, esta es una decisión que definitivamente pasa a ser para nosotros un halo nuevamente de esperanza de que la justicia tarda pero llega y que nosotros también podemos apostar a tener un nunca más en Venezuela. Elisa, ¿cómo se ha construido este caminito hasta esta decisión que ya es irreversible por parte de la justicia argentina, verdad? Sí, digamos, aquí hay dos cosas. Primero, Maduro se supone que podría apelar, pero no lo va a hacer porque eso significa reconocer la jurisdicción universal por parte de Argentina, así que en ese sentido es irreversible. Y el camino se construyó básicamente de esta manera, este es un foro que nace, que creamos con Waldo Wolf hace un par de años y muchos actores importantes de la política, de los derechos humanos, de la academia argentina. Y en el marco de la cumbre de la CELAC en enero del 2023 nos preguntamos qué podemos hacer para evitar que Maduro, y te lo digo esta palabra, ensucia el suelo argentino. Y esta fue una de las acciones que decidimos emprender con un resultado en su momento muy importante, es que justamente Maduro decidió no venir y decidió no venir por esta denuncia y por el miedo que le produjo. Por supuesto que ahí la labor del abogado representante del foro, del doctor Tomás Farini Dugan, ha sido fundamental porque se encargó, por supuesto, de preparar la querella, de preparar a los testigos, de promover los testigos, de además interalazarse con distintas organizaciones que se sumaron a la denuncia o se presentaron como amigos curiae y darle seguimiento en el procedimiento que esto tiene, que no es fácil, pero para él su rol ha sido fundamental en el entendimiento de lo que significa la jurisdicción universal y la incidencia que puede tener en este país. ¿Cuántos testimonios aproximadamente constan en esta causa? Son casi todos testimonios reservados, pero démosle un contenido concreto, un relato, uno de estos testimonios, ¿cuál es? ¿Qué se cuenta? Mira, aquí hay distintos testimonios, aquí testimonios desde las personas, desde víctimas que han estado presas y torturadas en el helicoide, hay testimonios de personas que tuvieron que salir del país por la persecución, hay testimonios de personas que fueron heridas en distintas manifestaciones, hay testimonios de personas que intentaron hacer algo para proteger a las víctimas de la persecución y la represión y los empezaron a perseguir, hay testimonios de familiares de víctimas de personas que hoy todavía están secuestradas por parte del régimen. Lamentablemente la variedad de lo que es capaz de hacer el régimen para intentar reducir al pueblo venezolano es infinita, pero por sobre todo te diría que lo que es infinita es la voluntad del pueblo venezolano, más allá de todas las represalias y más allá de todos los temores, de salir adelante y de finalmente recuperar nuestra democracia. Además de la justicia argentina, ¿hay la justicia de otros países que estén requiriendo a Nicolás Maduro para indagarlo por delitos de lesa humanidad? Lo que hay, que también es un proceso muy importante y creo que definitivamente esta decisión es un llamado fundamental, es un proceso que está llevándose adelante desde el año 2018 en la Corte Penal Internacional y muchos países de los cuales, de quienes introdujeron en su momento esta demanda, incluyendo a Argentina, lo que han hecho son pedidos al fiscal de la Corte Penal Internacional para que finalmente también libre la orden de captura de Nicolás Maduro y todos quienes integran el régimen represor. Justamente ahí en ese orden, el de la Corte Penal Internacional, la justicia argentina pone ahora a Nicolás Maduro en un estatus similar, por ejemplo, al de Vladimir Putin, ¿verdad? Totalmente, es que son autócratas, son líderes totalitarios, represores de sus pueblos y esto es fundamental y nuevamente este es un llamado muy importante a la Corte Penal Internacional a que finalmente actúe para que, bueno, los jerarcas puedan rendir cuentas y la justicia llegue. ¿Cuánto falta para que a partir del momento en que Nicolás Maduro, si deja Venezuela, sea atrapado por Interpol y traído a la República Argentina? Mira, es un proceso como todo esto, digamos, aquí hay una orden de la Cámara Federal al juez Sebastián Ramos. El juez tiene que ordenar finalmente este pedido de captura y ahí se inscribiría en Interpol. Supongo que es un proceso que tomará algún tiempo, pero lo más importante aquí es que ya se inició. Elisa, ¿cuál es la situación en Venezuela hoy? La situación en Venezuela hoy es que hay un pueblo que sigue luchando por ser libre, hay una dirigencia fundamental liderada por María Corina Machado y por nuestro presidente electo en Mundo González Urrutia, más allá del lugar en donde se encuentre, porque esto es importante destacarlo, que han asumido la gran labor de liderar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela y que estamos constantemente llevando adelante distintas iniciativas. Este es un claro ejemplo de ella a nivel internacional y a nivel interno para poder finalmente transitar el camino hacia la democracia. Es un pueblo que a pesar de toda la represión, que a pesar de las torturas, de las desapariciones forzadas, del encarcelamiento, de la persecución constante, se niega a rendirse y un pueblo que aspira a poder juramentar a Edmundo González Urrutia el 10 de enero como el presidente de Venezuela. ¿De qué manera han reaccionado el presidente electo ahora viviendo en España? ¿De qué manera ha reaccionado María Corina Machado frente a esta decisión de la justicia argentina? Estoy segura que esto es algo que como todos los venezolanos los llena de una enorme satisfacción y sobre todo de una enorme esperanza. Son distintos los procesos que estamos transitando en Venezuela. La transición hacia la democracia, la verdad, la memoria, la justicia. En Argentina es un país que además conoce perfectamente todo lo que esto implica y poder ver que hay un paso más, que se ha dado un paso más para poder llegar a ese nunca más es algo que nos llena de satisfacción a todos los venezolanos. Hay una visión un poco negativa respecto de la posibilidad de que finalmente caiga Nicolás Maduro en Venezuela porque Venezuela sería un poco la plataforma desde donde opera, por ejemplo, Irán en toda la región en América Latina. Sí, esa es una visión que por un lado es la que trata de imponer el régimen justamente creando y generando el temor constante y la represión constante y por otro lado también es importante que la comunidad internacional entienda que lo que se está jugando en Venezuela no solo importa para los venezolanos sino que importa y tiene una incidencia directa en todos los países especialmente lo de la región porque como tú bien dices ahí se juegan intereses que tienen que ver no solo con los venezolanos sino con regímenes como Irán, como Rusia, como China y muchísimos más. Esto básicamente lo único que nos indica es que la libertad de Venezuela debe llegar y no debe llegar solo para los venezolanos sino para una estabilidad a nivel mundial. ¿Qué necesita Venezuela de la comunidad internacional? Más presión, más apoyo, que las palabras se concreten en actos como este que los gobiernos sigan emitiendo sanciones contra los violadores de derechos humanos contra los corruptos, con los involucrados en narcotráfico que la justicia internacional entienda que también tiene la posibilidad de investigar y de juzgar a los crímenes de la humanidad porque nos involucran a todos los seres humanos y porque definitivamente al final tienen que ser parte de ese libro que se está escribiendo de la historia venezolana y creo que finalmente poder estar del lado correcto de la historia. Nosotros agradecemos profundamente el apoyo de la comunidad internacional pero estamos en un momento clave en donde necesitamos que la presión se ejerza y se concrete en acciones claves. ¿Con qué Venezuela sueña Elisa Trota y cuál es esa Venezuela que anhela, que recuerda? Con la Venezuela el reencuentro, con la Venezuela en donde todas las familias que se han separado, que creo que es básicamente el 100% de las familias venezolanas puedan volver a abrazarse y puedan volver a soñar juntas en una mejor Venezuela. Seguramente no va a ser la Venezuela que conocimos, ni en la que nacimos, ni en la que crecimos va a ser una Venezuela distinta, pero va a ser una Venezuela que también va a poder darle un valor a sus instituciones y a su democracia para que nunca más tengamos una dictadura. ¿Cuáles serían los primeros pasos de un nuevo gobierno que asumiera en enero del año próximo? Yo creo que principalmente la liberación de todos los presos políticos. Esta causa para nosotros tiene una importancia fundamental en relación a todas las víctimas de represión, a todas las víctimas y los familiares de víctimas de los asesinados, a todos aquellos quienes no tienen la posibilidad de tener voz. Y creo que el acto más importante para todos los venezolanos y para un nuevo gobierno democrático en Venezuela, sin lugar a dudas, tiene que ver con la liberación de los presos políticos. ¿Y cuál es la huella que va a dejar el chavismo y el régimen de Nicolás Maduro? Un dolor, un dolor, un duelo enorme, una división en algún momento en la sociedad, pero también un aprendizaje que no podemos darnos el lujo de tener a dictadores que pretendan llevar el destino de nuestro país a la ruina desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista económico, social, personal y humano. Muy bien, Elisa Trota, muchísimas gracias por este tiempo con The News. Entonces, con el pedido de la justicia argentina de capturar a Nicolás Maduro si sale de Venezuela para que venga a dar explicaciones a la justicia argentina por haber cometido desde el año 2014 delitos de lesa humanidad. Perfecto, María, muchas gracias en instantes por cualquier información. Estamos con vos. Gracias. 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 Gracias.